Pa' que de madrugada, yeah, no sé Yeah, 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 yeah Brayon Sé que te encanta escaparte cuando vas de fiesta Con cualquier desconocido te despiertas Y así yo quiero ser y no te das cuenta Tengo unas velas, flores en mi cama Más una botella champán Pa' que de madrugada en tu cuerpo lo roce Con la luz apagada enseñarme tus poses Yeah, solo quiero que lo goce Pa' que nos paseemos en las doce Por eso dime entonces Si quieres, sé que tienes ganas aunque no me conoces 24-7 estaba por Salió con la amiga y después ninguna la vio Apareció el de la hipesta y ella se montó Se tomó una pila y todo se descontroló Ella baila sobra No le gusta el alcohol, no necesita droga pero no le gusta estar sola No tiene corazón pero sé que me da la bola Y sé que quiere que en el cuello le bese Sé que en mi mira le tremece Sé que en mi mira le tremece Todas las posiciones que se puedan lograr Que más de uno se te quiso enamorar No tuviste que rechazar porque no quieres vida normal Aunque tú sueñes con fantasía Cumplírtela no me importaría De repente decía y bien paría Con flojita no suave lo rosalía Si me da un minuto pa' decirte que Que no te valores se perdió ese pastel Pa' la ocasión guardé Ese champán rosé Para que te lo tomé Y borracha me cose Pa' aprovechar la madrugada Y tu cuerpo lo roce Con la luz apagada Enseñarme tus poses Solo quiero Quiero que no goce Que no pasemos las doces Dime entonces Si quieres Si quieres Pa' que de madrugada Tu cuerpo lo roce Con la luz apagada Enseñarme tus poses Solo quiero Quien lo goce Pa' que no pasemos las doces Por eso dime entonces Si quieres Sé que tienes ganas Aunque no me conoces